Ya llegó el verano Llegó la etapa más alegre del año. Calor, mucho tiempo de ocio y un cambio de más de dos meses en costumbres y rutinas sazonan los meses de julio y agosto. Los jóvenes granmenses, en su mayoría, prefieren las opciones en playas, ríos y piscinas dadas las condiciones climáticas de nuestro país. Ir a la piscina, ir a las playas, ir a lugares recreativos. Ir a la playa, a la piscina, cosas así. Bueno, a mí me gusta jugar pelota, jugar fútbol y otras cosas más. Me gusta ir a la piscina, a la playa, al teatro y al cine. Ir a la playa, jugar mucho fútbol y béisbol y pasarla bien con mis amigos. Constituye tendencia además a organizar viajes vacacionales en grupo por la diversión y seguridad que produce compartir con personas afines, conocidas y de confianza. Campamentos de verano, opciones recreativas en las principales plazas públicas del territorio y espacios deportivos son propuestas que figuran también en la preferencia de los jóvenes para su disfrute vacacional. Con el lema Verano 2019, vívelo. Las instituciones recreativas y culturales granmenses trabajan de conjunto como en todo el país con el fin de que este verano sea una excelente etapa cargada de opciones para el público joven de este territorio en el que la fiesta de julio y agosto tiene como motivación especial la distinción de la provincia como sede de las actividades centrales por el 26 de julio. En Granma, Doris Caravaggio y Darelia Díaz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.